¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues aquí una vez más en DGSTV, TV Aprendiendo, en un programa especial que ya se los debíamos, porque en nuestro aniversario lo anunciamos, pero bueno, causas de fuerzas mayores no se pudo, pero retomamos una entrevista con el señor Morris Gilbert, productor de Ocesa. Buenas tardes, señor, bienvenido. Buenas tardes, gracias, encantado de la vida de estar con ustedes. Y aquí una entrevista para todos nuestros alumnos, aprovechenlo porque no es de todos los días, entonces sus mensajes por el chat, ya Estrellita ya está atenta con los mensajes, pero no, muchas gracias señor, de verdad que está aquí. No, para mí es un privilegio, tener la oportunidad de hablar con jóvenes es lo máximo, obviamente los jóvenes son el futuro de México, de cualquier país, así es que el teatro necesita que los jóvenes lo apoyen y por eso estoy acá. Bueno, Morris, ustedes, bueno, su vida dedicada al teatro, enfocada al teatro, desde siempre supo que se quería dedicar al teatro. Sí, absolutamente. Nada más, qué cosa curiosa, en aquellos tiempos, bueno, el tiempo avanza, las carreras van evolucionando, van surgiendo, no había carrera de productor como tal, usted estudió todo enfocado al teatro, pero la producción, ¿cómo la fue llevando a cabo? Como no había la carrera precisamente, fui, estudié distintas carreras que yo sabía que una parte de esta me iba a funcionar y otra parte, y otra parte hice mi propia carrera, no de manera planeada, sino que guiado por mi intuición y sabiendo las herramientas que yo tenía que adquirir para poder dedicarme a lo que quería. Entonces hice mi propio, mi propio currículum de una manera muy extraña y ahora cuando lo veo así retrospectivamente, me doy cuenta que no me equivoqué, que me preparé dónde y cómo y con quién me tenía que preparar, guiado por la intuición. La intuición es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y eso viene a ser las cosas que nos gustan. Exactamente. Sí, usted también fue actor de… bueno, no hace mucho tiempo, antier sí, ayer no, antier sí, de la obra Un Crédito de Vida, hace algún tiempo, también fue su primera producción fue Los Hijos de Kennedy, entonces ya tiene varios caminos recorridos, como usted lo está mencionando, ya sabe, tomó una cosa de aquí, una cosa de allá, lo que le servía. Tiene fama de ser de los productores más exigentes, pero también de los más amigables, ¿cómo se combina? Mira, yo creo que tiene que ver con el signo zodiacal, yo no creía en esto de los signos zodiacales hasta que un día me di cuenta que sí, que sí funciona, que sí es cierto. Soy virgo, los virgos somos perfeccionistas por naturaleza y eso me hace ser exigente conmigo y con los demás, cualquier cosa que no está exactamente como tendría que estar me molesta, es parte de mi carácter. Pero creo que puedes aspirar a la perfección porque perfecto nadie es, pero puedes aspirar a la perfección sin necesidad de ser un tirano, puedes negociar con la gente y compensar a la gente y exigir con buenos modos y con prudencia, y a veces no me queda de otra y sí puedo ser muy tirano, también sé ser tirano cuando es necesario, pero prefiero evitarlo. Pero es que montar una obra es un trabajo fenomenal, un trabajo grandioso, no nada más es decir, a ver, quiero montar la obra en tal teatro, voy a conseguir recursos y ya. Es ver la gente que va a dirigir, ver la gente que va a actuar, ver la gente que va a ver luces, los tramoyistas, es muchísimo señor. Es un equipo enorme, yo siempre digo que el teatro, sobre todo el teatro musical, es como un circo de 14 pistas, donde las cosas se están viendo al mismo tiempo y tienes que coordinar a muchísimas personas, a muchísimos egos, a muchísimas formas de ser, muchísimos defectos humanos, muchísimos talentos y el trabajo del productor es hacer que todo eso funcione de manera concertada, es un verdadero concierto teatral que cuando yo pienso en lo que significa, prefiero no pensarlo mucho porque creo que mejor salgo huyendo, mejor lo hago y no lo pienso. ¿Qué es lo más difícil de una obra en sí? ¿El montaje o en algunos casos como usted, sus grandes producciones? ¿El caso de los derechos, hacer ese tipo de negociaciones? Mira, depende del caso, hay obras que se nos dificulta muchísimo obtener los derechos, en la mayoría de los casos no, pero suele suceder, es difícil producir las obras y estrenarlas, pero lo más difícil de todo es mantener las temporadas, lograr que la gente vaya al teatro en México, la afición al teatro, el gusto por el teatro es muy escaso desafortunadamente y ese es nuestro principal reto. Digamos que la parte fácil es conseguir los derechos y montar la obra, la parte difícil es una vez que está estrenada y funcionando, que la gente vaya, que la temporada ha habido mucho tiempo, porque hacemos teatro para la gente, obviamente, ¿no? Sí, de esto vamos a platicar un poco más adelante, porque sí, no ha de ser nada fácil, como usted dice, mantener la temporada tantos días, tanto tiempo. Bueno, agradecemos a las escuelas conectadas, la 30, la 56, 53, 75, 100, 114, 12, 60, 48, 50, 103, 113, 126, 31, 33, 29, 52, 106, 110, 119, 10, 5, 7, 14, 49, 56, 50, 82, 85, 88, Gina, ¿cómo estás? La 78, Lulu, Lulu también es de nuestras fans, entonces ya están aquí atentas al chat y a nuestra entrevista. Si tienes rating, señor Gilbert, bueno, hablando de montar las obras, señor, lo que acaba de decir aquí en México es difícil que vaya el público, usted ha visto muchas obras en el extranjero, ¿es diferente totalmente tanto los actores como el público del extranjero al público de México? Mira, el público es diferente incluso en cada ciudad, yo te presento que el público de Monterrey, el público de Guadalajara, el público de Mérida y el público del DF son totalmente diferentes, reaccionan de manera diferente a los estímulos, aplauden diferente, se ríen diferente, la idiosincrasia de cada lugar es eso, es muy local, en cada lugar están los usos y costumbres y la cultura local siempre es diferente, aún dentro del mismo país los acentos son diferentes, cosas que no tienen significado, alguno aquí lo pueden tener en Monterrey, por ejemplo, y viceversa, imagínate hablando ya de otros países, de otras latitudes, yo veo obras en Madrid o en Buenos Aires y a veces no entiendo nada de lo que están diciendo y están hablando en español y necesito traducción porque no entiendo qué están diciendo, eso es lo mágico de la cultura, que en cada país es diferente y eso nos convierte en interesantes, lo diferentes que somos. Sí, es bueno, inclusive en las canciones, yo lo he dicho de los españoles cuando cantan, por mucho que me gusta Alejandro Sanz, por mucho que me gusta Joaquín Sabina, yo siempre me quedo, ¿qué? Repítanlo, y es muy difícil hablar un español claro, con buen acento, entonces esa es otra de las dificultades del teatro que debe de tener, de llegarle al público en el momento, bueno exactamente, que le entiendan a sus obras. De la Escuela 10, nos preguntan, ¿qué perfil debe tener una persona para poder trabajar con usted, aparte del aspecto profesional? Bueno, depende de trabajando en qué, porque hay muchos aspectos en el teatro, la parte visible del teatro son los actores obviamente, pero además de los actores, están todos los creativos, directores, técnicos, hay muchísimas áreas en el teatro, muchísimas áreas, así que los perfiles son diferentes, desde luego en el área que sea, lo que tienen que tener es talento, porque sin talento, ese no lo puedes comprar, preparación, porque hay gente muy talentosa que no se prepara en lo más mínimo, no sirve de nada, talento, preparación, actitud, disposición al trabajo y saber trabajar en equipo. El teatro es un trabajo en equipo esencialmente y si no lo hacemos en equipo, no funciona, entonces son como requisitos indispensables los cuatro que te he mencionado. Y usted bien lo acaba de decir, usted es perfeccionista, yo tengo la imagen de la obra Jesucristo Superestrella, al principio como caí el telón, a mí eso me hizo imaginar una pantalla de agua, es mucha imaginación, mucha entrega, porque también los escenarios usted los adapta, depende de cada obra y depende de cada teatro, señor, esto es un trabajo impresionante. Bueno, tú comprenderás que nos los adapto, yo lo hace mi equipo de trabajo, que son igual de obsesivos que yo y nos gusta presentar muy bien los escenarios, queremos que cuando la gente venga al teatro vea un escenario limpio, profesional, donde cada luz y cada pieza de escenografía, de vestuario, efectos, sea limpio, sea impecable, porque el público se merece el respeto, entonces lo que ves ahí es eso, es respeto para el público. Claro. De la secundaria 9, ¿cuál es la mejor estrategia para fomentar el teatro en México? Yo creo que tiene que partir de la educación, tiene que ser a nivel de las escuelas, las escuelas tienen que preocuparse por hacer que los niños, que los jóvenes asistan al teatro, porque el ser humano somos un animal de costumbres, entonces si no conocemos el teatro cuando somos jóvenes y no nos aficionamos a él, ya no va a suceder en la vida adulta, porque ya uno ya no conoció ese camino, y es lamentable, yo creo que en México, no, no tengo estadísticas científicas, pero si asiste al teatro el 10% de la población, estoy exagerando, eso quiere decir que el 90% de los habitantes de nuestro país nunca han puesto un pie en un teatro, y eso es insólito, inaudito, increíble. Aquí en México, nos estaba, ha venido Fred Roldán también aquí a entrevista, y nos estaba diciendo algo que también lo ha escuchado usted mencionar en entrevistas, donde no es tanto la obra, no es tanto el escenario, es lo que usted acaba de mencionar, el talento, el actor, pongan a un actor nada más en una silla, con una iluminación, pero bien trabajado, es buen teatro. Exacto, exacto, ese es el principio del teatro, efectivamente. El talento de la Escuela 105, felicidades por esta gran trayectoria, y nos da gusto que los alumnos puedan acercarse más al teatro. Gracias a la orden. Sí. Susi, ¿a qué actores y actrices recuerda con cariño especial? Mira, me pasa por la mente Marga López, ahora que me lo preguntas así, Marga fue mi gran amiga, me ha pasado en las últimas semanas que le menciono a algún colaborador, a alguna gente cercana, Marga López, y veo que ponen la mirada en blanco, y no saben quién fue Marga López, y no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero así es la vida. Ok, me queda igual. Es insólito, insólito, sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No somos nada. Exactamente. De la Escuela 12, los alumnos del tercero B saludan al señor Morris Gilbert. Gracias, igualmente. Bueno, usted no le tiene miedo al género, sea musical o no sea musical, usted se ha arriesgado mucho con producciones que no han sido musicales, tenemos, defendiendo al cavernícola, cuántas funciones ya lleva, ya hasta son dos actores, monólogos de la vagina, cuántas… Es un onceavo año, son seis mil seiscientas representaciones. Sí, 11 años, aparte, bueno, de las obras que están en cartel, que sí son musicales, Peter Pan, la otra… Si nos dejan, es una maravilla. Si no han visto, si nos dejan, corran a verla, porque es fantástica. ¿Todavía le falta para estar en teatro? No, no, si nos dejan ya la estrenamos. No, no, sí, 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 pero en temporada. Yo espero que esté mucho tiempo, ahorita que venía para acá me dieron la noticia de que nuestro disco ha vendido ya veinte mil copias y la expectativa que tenía la gente de la disquera era vender cinco mil en total. ¡Wow! Y ya llevamos vendidos veinte mil discos, lo cual significa que hay un gran interés por la obra y es una cifra impresionante, sobre todo en este tipo de la piratería, porque pues como lo piratean todo a los tres minutos… Sí, sí, ya tenemos… Es una lacra, ¿no? Pero si nos dejan, es una belleza de obra. Y juntamos el éxito, ya no están en cartelera, pero Timbiriche, el musical, este, otro tipo de música, Quiereme Mucho, este, ¿cuál más? La Bella y la Bestia, Chicago, o sea, obras, obras, músicas… ¡Ay, mentiras! Mentiras es la que se me está yendo el nombre, que también un éxito. Mentiras cumple este domingo mil representaciones, este domingo, aunque la celebramos el día catorce de diciembre, realmente se cumple en este domingo y es una cifra asombrosa realmente y sigue con éxito a todo lo que da y yo quisiera que esté no en cartel un año, sino diez. Pues simplemente monólogos… Más que ven, vayan a ver mentiras, vayan al teatro hoy. Pero no, esa no es la dificultad de que los jóvenes de ahora no son ochenteros y es música de los ochenta. Les encanta la obra a los jóvenes, les encanta, pero les encanta, vienen y se la pasan a todo dar y no conocieron esa música porque no es de su época y ahora se están aficionando a esa música de los ochentas porque la están descubriendo a través de mentiras. Fíjate qué círculo, cómo se cerró el círculo, ¿no? Sí, y los boleros con estas de Quireme Mucho. Bésame Mucho, era padrísima esa producción. Aparte, bueno, también, bueno, vamos a hablar de también algunas otras obras que usted ha dado a conocer actores internacionales que no eran conocidos aquí en México y que gracias a sus obras también se han dado a conocer. Afortunadamente hemos tenido esa suerte de que gente que de nuestros repartos ha salido al mundo. El último caso es Carlos Rivera que está ahora en Madrid encabezando El Rey León. Ah, claro que sí. Así que tenemos un rey azteca en Madrid y eso me hace sentir muy feliz. Muy orgulloso, claro. De las demás preguntas por el medio del chat, de la secundaria 13, ¿cuál es el futuro del teatro en México? Brillante, brillante. Se está haciendo más teatro que nunca. Hoy en día hay enorme interés, hay muchísimos jóvenes apasionados por el teatro, lo cual a mí me place, me complace muchísimo porque, como lo dije al principio, los jóvenes son el futuro y hay muchos jóvenes que se enamoran del teatro desde muy temprana edad y ahí están creciendo muchos de ellos con nosotros. De la escuela 10, ¿qué lo inspiró para ser productor? Yo lo traí en la sangre desde niño, desde niño producí para mis amigos sin darme cuenta. Después, cuando ya llegué a la edad adulta, me di cuenta que por eso se cobraba y dije, ¡ay, cuánto dinero perdí! De la escuela 60, Laura de Segundo C, dice que, ¿qué obra puede ver para empezar a ver más teatro? Pues mira, depende del tipo de género que te guste. Nosotros tenemos una cartelera muy variada, donde hay comedias, donde hay teatro de terror, donde hay obras de reflexión. Toc Toc es una gran comedia, por ejemplo, que es un éxito en México y en todo el mundo. Sexo es una obra que habla sobre el sexo fuerte, tremenda. Muertos de Miedo, una obra de basile de terror, literalmente de basile de terror. Peter Pan, que es una hermosura de teatro musical para toda la familia. Si nos dejan, que es un homenaje al cine mexicano, a la música mexicana. Venlas todas. Todas, la que sea. Pueden empezar con Morris Gilbert. Secundaria 20, ¿en qué se basa para escoger una obra? Es totalmente de corazón. Es una intuición. Si me gusta, si me conmueve, si me divierte, la quiero hacer. No hay una forma científica para escoger una obra. Realmente es porque te enamoras de esa obra por alguna razón. Y entonces, la quieres hacer. Como no se puede explicar, como no se puede explicar el amor, no puedes explicar por qué quieres hacer tal o cual obra. La quieres hacer porque la quieres hacer. ¿Y un actor? Uy, un actor, primero que nada, tiene que saber actuar. Tiene que reunir muchas, muchas cualidades. Estar ubicado. Los actores es muy fácil que se despeguen del piso y los cegos los hagan volar. Es imposible trabajar con gente así. Sí. Ubicados, talentosos, preparados, comprometidos. Hacer teatro es muy difícil. Tú tienes que estar ahí y no es nada más un lugar común. Es la verdad, llueva, truene, relampaguee, tú puedes tener problemas en tu casa, en tu vida, y tienes que estar en el escenario dándolo mejor, haciendo que el público la pase bien, se divierta, se entretenga, te pase lo que te pase, seis o siete veces a la semana. Y en horarios que a veces las 24 horas no alcanzan. Nosotros siempre decimos que trabajamos mientras los demás se divierten. No, bueno, pero aparte, no nada, como usted dice, hay actores que pierden el piso y no nada más es llegar. Señor, quiero actuar, pero quiero el papel principal. No, no, con nosotros hay un proceso de audiciones muy, muy científicamente aplicadas. Los papeles se los quedan. Los actores que tienen las virtudes, porque deseos tienen todos y todos tienen el papel principal, obvio, pero pues tienes que ubicarte y saber si puedes o no puedes. Y hemos logrado hacer un buen ambiente con otros actores, donde saben que a veces les toca el papel principal y a veces no. Y entonces hay gente que hoy está en el ensamble y mañana es el principal y viceversa. Hemos logrado sembrar un buen ambiente de trabajo. A veces hay excepciones de gente que se enloquece desafortunadamente. Y entonces, pues, las golondrinas, ¿verdad? Normalmente tenemos un buen ambiente y camaradería. De esto me recuerda, por ejemplo, el caso de Bianca Marroquín. Bianca empezó en La Bella y la Bestia, empezó como ensable. Era la cuchara, era la taza. No, cuchara. No me acuerdo. Era uno de los utensilios. Exactamente. Y de ahí, usted la escoge, bueno, se escoge para Chicago. Y Bianca Marroquín es ahorita de las actrices más destacadas de México. Mira, esa es una de mis actrices favoritas. Cuando hicimos las audiciones de Chicago, el equipo norteamericano venía muy pesado, muy alzados, un poco en imperialistas. Y entonces, no, no nos sirve nadie. Hay que traer gente del extranjero porque todos los que hemos audicionado, nadie sirve. Y entonces yo los quería matar, pero entendía que estaban en un momento así de inseguridad, porque esa prepotencia lo que esconde es inseguridad. Esa es inseguridad, exactamente. Y entonces negociamos y dijeron, bueno, mira, Bianca podría ser Roxy Hart, pero es un gran riesgo el que estaríamos tomando. Y yo, con mi intuición, dije, sí, esos son los riesgos que yo quiero tomar. Así que vamos a darle a Bianca el papel y lo va a hacer maravillosamente bien. Y de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real. Y anécdotas hay muchas porque yo estuve en una función, es que les digo, ya lo he visto a sus obras, en El Hombre de la Mancha, también ya tiene algunos, ayeres. Ya sé, ya sé, en qué función estábiste. Bueno, estuve en varias, pero en una donde estaba Susana Zabaleta, resulta que se enferma de la garganta. Y dice, para la función todos nos quedamos. Y dice, perdónenme, público, discúlpenme, no puedo, mi garganta está muy dañada, no puedo cantar. Pía aún sale al escenario y se lleva las palmas de oro esa noche. No, pero fíjate que no fue Pía. ¿Qué fue? Pía era la alternante de Susana, compartían el papel. Ajá. Pero Pía esa noche no estaba en el teatro cuando esto sucedió. Recién venía al teatro porque ya venía a la develación de placa, porque revelábamos placa. Ella venía para la develación de placa. Y la tercera aldonza era Laura Cortés, que estaba en el ensamble. Y entonces, cuando Susana paró la función, que después supimos que estaba, le habían puesto una inyección de alguna vitamina que le hizo reacción, y estaba toda, era una roncha completa, todo el cuerpo. Ya no nos dejaron verla, yo me pagué. No, 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 era impresionante esa reacción alérgica que te da. Y eso fue lo que le pasó a Susana en ese momento. El caso es que entró una mano del departamento de vestuario, jaló a Laura Cortés, literalmente, la bajaron a vestuario, le cambiaron el vestuario de ensamble a Aldonza, y exactamente en siete minutos regresó Laura al escenario. Retomamos en la nota donde se había quedado Susana. Sí. Y al día siguiente los periódicos decían, nace una estrella Laura Cortés. Sí, sí, ahí yo la estoy confundiendo con Pía. Sí, sí. Sí, y no, y anécdotas, así hay varias. ¿Cuántas? Necesitaríamos siete horas de programa para contar la mitad. Vamos haciendo una serie, vamos haciendo una serie. Este, aquí viene, de la secundaria 81, ¿cuál ha sido el momento más difícil en su trayectoria como productor? ¿Estas anécdotas? Uy, Dios mío, hay tantos momentos tan difíciles. Lo que pasa es que la memoria selectiva, afortunadamente, y las experiencias malas las borra uno, ¿no? Ah, qué bueno. Pero, creo que, no sé el más difícil, pero el más desagradable, el año pasado sacamos de gira Mentiras, hicimos una producción de Mentiras, nuevecita, cargamos nuestro tráiler, íbamos a debutar en León o en Aguascalientes, no me acuerdo, salió nuestro tráiler cargado con la escenografía, vestuario, equipo de sonido, equipo de iluminación, todo nuevo, todo recién hecho, todo comprado, especialmente para una gira para todo el país. Nos robaron el tráiler en la carretera a las cuatro de la mañana. Ajá. Obviamente no pudimos arrancar nuestra gira, en ese tráiler iba la mitad del resultado del trabajo de mi vida, iba en ese tráiler, no hubo autoridad alguna que diera la cara, no hubo nadie que nos apoyara, nos dijeron así es y aguántense y mejor ni diga nada, porque los que roban en las carreteras son muy peligrosos, así es que ya olvídenlo, así, textualmente. Uy, qué no sé, qué desagradable. Desagradable a grado extremo y sin embargo, restimos la producción, volvimos a comprar todo, volvimos a hacer todo y mentiras está de gira por todo el país. Todavía no acabamos de pagar, pero nos divertimos. De la secundaria, 100 saludos de parte del taller de cómputo de segundo F. Igualmente saludos. Tiene aquí, cree que el, secundaria 56, cree que el teatro en un futuro tenga más seguidores. Yo espero que sí, si no, no lo haría, quiero pensar que todos los días ganamos adeptos y pienso que con que consigamos un espectador más cada día, vamos de gane. Tenemos muchísima competencia desde luego y las circunstancias en la ciudad, hoy en día es tan difícil moverse en México, el tráfico, las construcciones viales. Todo eso nos afecta, sin embargo, soy optimista y espero que sí, creo que sí, y por eso luchamos cada día. Bueno, regresando un poquito a los espectáculos. Usted también ha traído espectáculos internacionales, es no show. No, pero eso lo hace otra división de mi empresa, es una empresa enorme, tenemos varias divisiones. Yo produzco el teatro que hacemos en México, o sea, teatro producido localmente. Los espectáculos internacionales y obras que vienen de fuera, las trae otra división, que es la división de conciertos. Ah, ok. Pero aunque somos la misma empresa, somos primos hermanos, cada quien hace lo suyo. Susi, ¿qué obras de Broadway va a traer próximamente a México? Hay muchos planes, muchos, no puedo anunciar ahora muchas cosas, pero tenemos muchas ambiciones, muchos planes, así que habrá sorpresas. Les puedo adelantar Mary Poppins. Mary Poppins en enero, el 18 se estrena. En enero viene la versión en inglés a la audiencia nacional, va a estar unas semanas, y después a finales del año que entra ya estrenamos la versión en México, en España. O sea, son dos cosas distintas. Ya viene con usted Mary Poppins. Exactamente, para finales del próximo año. Es una producción enorme, nos va a llevar todo el año para montarla. Oiga, hay una obra clásica, pero Julissa tiene los derechos, el show de terror de Rocky. Fíjate que la hicieron hace poco, la hicieron muy mal hecha desafortunadamente. Sí. Y ya con eso se me quitaron las ganas de pensar en hacerlo. ¿Qué otras obras tiene planeadas como que clásicas, así que conocemos? Porque por ejemplo también usted, Mamma Mía, la trajo muy bien puesta, y el papel de Meryl Streep lo hizo Rocío Vanquels. Así es. Excelente, también quedó. ¿Qué otras sorpresas? ¿Qué le gustaría? Ya se planes no nos va a decir. Para el año que entra vamos a hacer La Bella y la Bestia otra vez. Otra vez. Pero con una versión hecha en México. En esta ocasión nosotros vamos a hacer la escenografía, la iluminación, el vestuario. Toda la producción física la vamos a hacer nosotros con la música de Disney y el libretto de Disney. Va a ser un experimento muy interesante y la estamos desarrollando para poderla llevar de gira a todo el país. Y espero que pronto estaremos haciendo la segunda vuelta de Los Miserables, que ya se estrenó hace 10 años. Sí. Y hay una nueva versión de Cameron McIntosh con una producción diferente, que es la que espero que estemos haciendo en un par de años. Bueno, quiero decir 2013, 2014, tendría que estar regresando a México Los Miserables, entre muchísimos otros planes. Y también seguir desarrollando, perdón, nuestros propios proyectos. Por ejemplo, si nos dejan, es una obra que queremos llevar a todo el mundo. No solamente hacerla en México, sino llevarla a Estados Unidos, a Centro y Sudamérica, a Europa. Queremos salir a todo el mundo cuando nos dejan. En esta ocasión ya no tenemos por qué traer las cosas de fuera, ya estamos suficientemente maduros para mandar el Teatro de México a todo el mundo. Claro, ¿no? Y es que estas producciones realmente valen la pena. Así es. ¿Son sacrificios? Sí, en todos los sentidos, absolutamente. Esta es una profesión muy sacrificada. Tienes que renunciar a muchas cosas que no es tan fácil sacrificar de la vida personal de uno, del tiempo de uno. Pero bueno, el que quiera azul celeste. Que le cueste. Que le cueste, exactamente. De los Miserables, ahorita que dice que a lo mejor la retoma, estaba un actor argentino. No me acuerdo de su nombre. Ay, Dios mío, Carlos Vítor. Carlos Vítor. Y precioso, también muy buen actor, muy sencillo. Sí. Cantante. Y Bonifacio Galván, que era nuestro Jean Valjean mexicano. Sí. Mira lo que es el destino. Boni hizo aquí a Jean Valjean al mismo tiempo que Carlos Vítor y alternaban el personaje. Ajá, sí. Y de aquí se fue a vivir a Austria, donde tiene una gran carrera en el teatro musical. Triunfó por todo lo alto y no fue profeta en su tierra, porque lo aquilataron mucho más allá que lo que lo aquilataron acá desafortunadamente. Eso dicen que uno nunca es profeta en su tierra. No, y en México sucede mucho, hay muchas envidias, muchas envidias. Boni, no sé si te acuerdas de él, era Jesucristo, Jesucristo, no pero es ella. Sí, sí, claro. Y había por ahí gentes enfermas que lo atacaban y prefirió irse de México, prefirió irse que someterse a ese escrutinio tan absurdo y tan descabellado y ahora está en Europa, feliz de la vida y triunfador. ¿Es hablar de malinchismo esto? Yo creo que tenemos un problema en México. Hay un dicho que dice que somos como los cangrejos, que si uno trata de salirse de la cubeta, los demás lo jalan para abajo. Sí. Desafortunadamente sucede mucho, en mi medio sucede muchísimo y es una pena porque debería ser al revés, deberíamos de apoyar a la gente. Ahora que tenemos a Carlos Rivera en Madrid, el medio debería estar muy gozoso y muy feliz y no están tan gozosos ni tan felices, más bien están envidiosillos. ¿Cómo pone orden en ese aspecto? No, ya sé que así es el territorio, ya sé que así es la tesitura y tienes que lidiar con eso, ni modo, ¿no? Sí, sí, es desgracia para nosotros mismos, ¿no? Que nos estamos haciendo daño con todo eso. Sí, absolutamente, absolutamente, pero bueno, la realidad es la realidad. Bueno, me llama la atención esto de Mary Poppins, que son dos obras, y a usted no se le ha ocurrido decir en el auditorio, yo quiero poner una obra en el auditorio, porque usted no nada más maneja dos teatros, maneja varios espacios. Yo necesito que el teatro sea íntimo, íntimo, vamos, el Telmex 1 tiene 2.200 localidades. Cuando me paro en el escenario, veo hacia la sala y digo, qué gigante es esto, qué enorme, y no me imagino trabajando en un lugar más grande que eso. Tendría que ser de ahí para abajo, porque ya en espacios tan grandes como el auditorio, se pierde la intimidad, ¿no? Sí, de hecho el Hotel NH tiene pocas localidades, es, como usted bien dice, es íntimo. 300 localidades y el público tiene las actrices a medio metro de distancia. Sí. Eso es padrísimo. ¿Cuál es de las obras en que a usted le hubiera gustado actuar? Uy, hace tantos años que me quité la idea de actuar, probablemente Los Miserables, pero muy probablemente. ¿Por qué? Esa es una obra tan importante, tan trascendente, la historia, un clásico, es mi obra favorita indudablemente en la vida, por eso, porque es mi obra favorita, la música de Los Miserables. Ay, bellísima, bellísima, yo tengo el disco, no es cansarse para escucharlo, sigue y sigue, es bonita. Bueno, bueno, ya dijimos que a obras le gustaría actuar, porque aparte, usted es un lector voraz, yo no sé, tantos guiones que le han de llegar en un día, en una semana, tantos libros aparte que quiere leer para ver cómo está la obra, qué sé yo. Hablando de los sacrificios que mencionabas hace un rato, ese es mi principal reclamo a la vida, no me da tiempo de leer lo que yo quisiera, porque no me alcanza el día, y para leer necesito estar sereno y en paz y en calma, y lo único que no tengo en mi vida es ni serenidad, ni paz, ni calma. Entonces, me falta tiempo para leer y lo lamento muchísimo, pero me voy a pagar esa deuda. ¿Otro libro clásico que le gustaría poner en escena? Ay, me haces preguntas muy peculiares. Mire, es también para motivar a los niños de secundarias, porque ya con la curiosidad, los niños son muy curiosos, y le aseguro que va a haber quien va a decir, esta la mencionó Maurice Gilbert, voy a ver en la biblioteca de la escuela, a ver si está. Para los niños de secundaria, mejor dicho. Hacimos mentiras, y ahora estamos haciendo Si nos dejan, y estoy pensando, ¿qué musical mexicano debería de seguir? Me gustaría mucho hacer un musical sobre la historia de México, donde contáramos la historia de México de una forma divertida, entretenida, con los personajes ahí, de carne y hueso, creo que sería muy interesante, tenemos una historia mega apasionante, y creo que por ahí me gustaría ir en el futuro. ¿Se puede hacer musical? ¿Cualquier obra se puede hacer musical? Cualquier tema se puede musicalizar, cualquiera. Hay musicales que ni te imaginas, acabo de ver en Nueva York un musical basado en la película El silencio de los inocentes, ¿te acuerdas? Ajá, sí, con Jodie Foster y Anthony Hopkins. Sí, con el caníbal. Sí. Y la acabo de ver en versión musical y no lo podía creer. Cualquier tema lo puedes hacer en el musical, cualquiera. Vaya, no sé si es… no me lo imagino, como usted dice, se tiene que rodear de los profesionales para hacer las composiciones, para hacer vestuario, ha de ser bastante laborioso, más que difícil, laborioso. Lo es. Y el vestuario, ¿cómo lo adaptaría? Ah, porque déjenme también le cuento la anécdota, es que sí, como reportera sí tuve acceso a camerinos. Nos enseñaban qué obra era. No, no me acuerdo qué obra. Ahora, cada noche se lava el vestuario, pero de forma especial, no es echarlo a la lavadora y ponerle detergente. El vestuario natural lleva un mantenimiento impresionante. Si les digo que el vestuario se desinfecta cada noche con vodka, no me lo van a creer, pero es… yo tampoco lo creía, pero ¿por qué con vodka? Sí. Y resulta que sí que tiene las propiedades exactas para desinfectar y para mantener el vestuario en buen estado el vodka. Entonces, compramos litros y litros y litros de vodka, pero no para… No solo para tomar. Sino para rociar el vestuario con él. ¿Sin jabón? ¿O cómo es el proceso? Mira, la ropa se usa todas las noches en la función. Sí, sí. Y los días que no hay funciones, se lava, se manda a la tintorería, se lava según el mantenimiento que requiera cada vez. Según la tela, sí. Pero todas las noches requiere de X mantenimiento para secar el sudor. Son cosas muy diferentes. Depende de la obra, depende de la pieza de vestuario. El otro día veía yo, si nos dejan, por ejemplo, tiene 340 trajes que se usan en cada función, 340 trajes. La gente ni se lo imagina. No, o sea, ya era eso, iba a decir, y la gente no… bueno, el público ni siquiera tiene la curiosidad de contarlos. Es que nuestro trabajo consiste en hacer que se vea fácil lo que es tan difícil. No se imaginan que ven un actor en escena, haciendo una escena de 15 segundos, el actor sale, hay un equipo que lo está esperando con el vestuario que le toca ponerse, lo cambian y entra por dos metros atrás o dos metros adelante, totalmente transformado, y ni saben que están viendo al mismo actor. Sí, 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 hay la magia, es la magia del teatro, ¿no? Oiga, y comparar dos actores diferentes que hacen el mismo papel, se lo pregunto porque me viene ahorita a la mente el caso de Full Monty, Eric Rubin y Juan Manuel Bernal. A mí un gusto particular, lo confieso, me gusta más Juan Manuel Bernal. Pero ya en ese trabajo actoral, me gustó mucho más Eric Rubin. Mira, yo creo que no debemos de comparar a los actores como si fueran competencias, porque no están compitiendo, se están complementando entre sí. Entonces, es como la huella digital. No vemos dos seres humanos con la misma huella digital. No hay dos actores que van a interpretar un papel igual uno que otro porque son personas diferentes. Lo que yo siempre le recomiendo a la gente es, vean a los dos. Ah, claro, y que saquen sus propias conclusiones. Y que además que reciban lo bueno que tiene cada uno de los actores para ofrecer, porque todos tienen algo bueno que ofrecer siempre. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Una pregunta, bueno, ¿qué obras tenemos en cartelera de Ocesa? Para decirlas con calma y… A ver si me acuerdo de todas. Peter Pan, si nos dejan, los monólogos de la vagina, defendiendo el cavernícola, mentiras, toc-toc, perverso, muertos de miedo, sexos. Y creo que las dije todas. ¡Guau! ¡Qué memoria! Muertos de miedo, ¿es la obra de terror o es con Miguel Pizarro? Sí, con Miguel Pizarro. ¿De qué trata? Es un espectáculo más que una obra de teatro, que habla precisamente, es un gran juego, sobre la muerte, sobre el miedo, sobre el terror, todo en tono de chunga. La gente cree que va de veras a morirse de miedo, se van a morir pero de risa. Es un espectáculo de magia, está lleno de efectos de magia impresionantes. Y la gente va, grita, aúlla, se aplauden a rabiar, Miguel Pizarro está en gran actor, se los recomiendo ampliamente, no deberían de perdérselo. Oiga, y Lolita Cortés en Peter Pan, que hace el papel de Peter Pan, de un hombre, ¿cómo ha resultado esto? Lolita Cortés es un tesoro nacional que deberíamos de clasificar como tal, es un talento de un tamaño, lo hace todo maravillosamente bien, tiene una fuerza, tiene una proyección, una joya. Lolita es una joya. La critican mucho, pero es que es lo que tiene ella, es disciplina. ¿Por qué la critican? Ahora que está en el programa de televisión, no voy a decir, ya sabemos, es muy obvio, digo, pero es la disciplina. Sí, yo creo que si la critican debe ser por envidia o por mala onda, porque Lola no tiene más que virtudes, de verdad, no tiene más que virtudes. Sí, y así podemos hablar y hablar y hablar de varios, vamos a planear una serie, en serio. Sí, señor, le agradezco muchísimo el haber estado aquí. Encantado de la vida, gracias a ustedes. Yo sé que el tiempo lo apremia, pero estamos muy encantados, muy honrados de que nos regale un poquito de tiempo a secundarias técnicas. He estado encantado de la vida y a todos los muchachos que nos están viendo, los esperamos en el teatro, córranle, les va a cambiar la vida para bien. Y ojalá lo podamos tener en un nuevo espacio por aquí. Gracias. Pues nos despedimos, muchas gracias a los que estuvieron conectados. Susi, un besote, nos vemos en estos días. No se despeguen de DGSTV, ¿qué más tenemos ahorita en tele? Ya no, ¿verdad? Hasta la próxima semana, hasta el lunes nuestra programación normal. Les mando un abrazo, un beso, soy Joa Armenta y estuvimos con Morris Gilbert. No se despeguen de DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.